Vamos a comenzar sobre las rodillas y las manos, ajustando bien hombro a muñeca. Exhala, redondea la espalda, mira hacia tu pecho y extiende, que el pecho salga hacia delante. Exhala, redondea, inhala y estira columna, mirada al frente. Exhala, esta es la posición del gato. Inhala, esta es la postura de la vaca. Suelto aire, redondita la columna hacia arriba. Inhala y proyectala hacia delante. Exhala, redondea y ahora extiende brazo derecho y pierna izquierda. Agarra tu pie atrás por el empeine y empújalo hacia arriba. Exhala, abre el pecho, respira profundo, posición del tigre. Vuelve a extender tu pierna y brazo y apoyas de nuevo. Prepárate para el otro lado. Estira, estira, pierna y brazo. Agarras atrás por el empeine y empujas hacia arriba y hacia atrás con tu pie para que te ayude a abrir, expandir el pecho. Extiende de nuevo. Apoya. Y ahora siéntate sobre los talones, frente al suelo. Y levántate de nuevo, despacito. Vamos ahora a la siguiente postura. Enhebrar la aguja. Pasa un brazo por debajo del otro. Apoya el hombro y si puedes, siéntate sobre los talones, un poquito más atrás. Bien estirado el brazo delante. Relaja el cuello. Salimos lentamente. Vamos a cambiar de lado. Apoyas brazo y hombro, cabeza y bien estirado el brazo delante. Respira profundo, mientras mantienes la postura. Y ahora salimos lentamente. Vuelve a sentarte sobre los talones. Relaja toda tu columna. Apoya frente en el suelo, brazos extendidos. Y relájate en la postura. Hasta aquí, la sesión de hoy. Namasté.